Gracias. Gracias. Bienvenida, desde luego, en primer lugar a la doctora Guadalupe Villa, que estará integrando el grupo de notables panelistas, junto con el doctor Javier García Diego, que está a mi derecha, y enlazado a distancia el maestro Miguel Ángel Berumen. También agradecer, desde luego, la anfitrionía de la Fundación Miguel Alemán, como lo dije, en la persona de Daniel Alemán, quien es la tercera generación de la familia alemán que está con de nuevo trabajando para hacer estas actividades culturales. Muchas gracias por recibirnos, Daniel, y desde luego al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de esta fundación. Alejandro, muchísimas gracias. Yo soy Ernesto Velásquez, coordinador del Consejo Editorial del Universal, y quiero dar también la bienvenida a toda la audiencia que nos está viendo en la República, no solamente a través de las redes sociales de esta fundación y del Universal, sino del grupo de periódicos asociados en red, estos periódicos hermanos del Universal, con el que hacemos estas actividades culturales, están enlazados con nosotros en este momento, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Informador de Guadalajara, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, Crónica de Baja California, Pulso de San Luis Potosí, y en el sureste, nuestros amigos del diario de Yucatán. Muchísimas gracias a todos ellos y a las audiencias de sus redes que están enlazadas a esta transmisión. Nos congrega un tema extraordinario, un personaje extraordinario en la vida de México, el general Francisco Villa. Hemos titulado este foro, el general Francisco Villa, la realidad y el mito. Francisco Villa, como ustedes saben, es un personaje muy popular, controvertido, desde luego que ha tenido también una popularidad mediática a lo largo del siglo XX y hasta ahora. Prueba de ello es que, bueno, como ustedes pueden seguramente saber, se ha decidido nombrar, o el gobierno de la República decidió nombrar este, oficialmente como el año del general Francisco Villa, y es notable el entorno que ha habido cultural alrededor de la figura del general Villa. a veces cuestionado por sus acciones militares, a veces admirado por las mismas, a veces criticado por hechos de violencia, a veces cuestionado también como un personaje bravo, violento, considerado en otras visiones, un personaje que tuvo una inteligencia desde luego notable y que desde siempre entendió que la participación en los medios era fundamental y logró tener una fama increíble en el contexto de la revolución mexicana. Desde las actuaciones, diría yo, de Domingo Soler o Pedro Armindaris, hasta Heraclio Cepeda, el escritor, haciendo el papel de Villa, pasando por las filmaciones que hizo en Estados Unidos, o recorriendo las versiones que se desean sobre su vida, el maestro Berumen en su libro recoge en un libro titulado Francisco Villa, la Pancho Villa, la construcción del mito, recoge incluso las versiones de algunos periódicos de Estados Unidos que decían que era en realidad norteamericano, y algún otro llegó a decir que en realidad Pancho Villa era negro. De tal manera que todo este universo tan diverso, tan extraordinario, en torno a una figura polémica y valiosa como la de General Villa, es la que nos congrega hoy. Y para comenzar a hablar sobre el tema, voy a cederle la palabra al doctor Javier García Diego, que desde luego es un honor tenerlo aquí siempre, querido doctor. El doctor Javier García Diego es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago, y posee dos doctorados, uno de Historia de México por el Colegio de México, y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural, y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Su currículum es verdaderamente extenso, pero yo quiero destacar que recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México lo honró otorgándole el doctorado honoris causa, y me parece que es una de las decisiones más valiosas que ha hecho en ese sentido nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México. De tal suerte que siempre es un privilegio tenerlo aquí, querido doctor, y me permitiría plantearle en una primera ronda de participaciones que tendremos con nuestros panelistas, pedirle al doctor García Diego que nos ponga en contexto en este foro dedicado a este gran personaje, el general Francisco Villa. Doctor García Diego. Gracias Ernesto. Bueno, yo inicio como suele hacerse en este tipo de actos, agradeciendo la invitación a la Fundación Miguel Alemán, aquí está su lector, pero también está el heredero de la familia alemán, gran gusto que estés aquí. Y qué bueno, bueno, también al Universal y a todos estos periódicos que nos van a reproducir o van a reproducir esta discusión, y qué bueno que sea una discusión en mesa redonda con dos apreciadísimos colegas que de entrada, lo digo, saben mucho más de Villa que yo, pero infinitamente más. Y qué bueno que es en mesa redonda porque Villa es un personaje, además de ser el más polémico y el más controvertible de la Revolución Mexicana, el que tiene, digamos, las límitas más complejas, pues es un personaje histórico que demanda ser analizado desde varias perspectivas. Su personalidad, su biografía, ya antes de entrar a cámara estábamos platicando, y Miguel Ángel Berumen, bueno, lo va haciendo una cronología de Villa casi por meses, sus bases sociales, un acercamiento militar, un acercamiento diplomático, en fin, a Villa hay que, digamos, aproximársele desde muchas perspectivas. Y yo voy a aproximarme a Villa hoy desde una perspectiva que ya mencionó Ernesto Velázquez, una aproximación de la política del presente, en tanto que el presidente López Obrador y el Congreso de la República declararon el año 2023 como el año de Villa. Comienzo diciendo que el presidente López Obrador sea tal vez, y aquí tengo dos colegas, pero no necesito que sean colegas, yo creo que toda la opinión pública está consciente de que es el presidente más atento a la historia de México de los últimos sexenios, ha traído a la historia, al debate público, iconográficamente siempre se presenta con personajes históricos detrás de él, le encantan las reproducciones escenográficas de algunos acontecimientos históricos, y muchas veces argumenta, enriquece sus intervenciones, sus discursos con citas, con alusiones a personajes, alusiones a hechos históricos. Ahora, para mí la pregunta fundamental en este caso es por qué el presidente López Obrador decretó que el año 2023 fuera el año de Pancho Villa. Me van a decir, bueno, es el centenario del asesinato, y lo subrayo el asesinato. Sí, pero yo diría, a ver, en el 2019 se decidió que el año fue el año de Emiliano Zapata, por los 100 años de su asesinato. Yo supuse que al año siguiente le correspondería a Carranza con el mismo argumento, el centenario de su asesinato en Tlaxcalantongo, más no fue decretado el año de Carranza. Fue el año de Leona Vicario. Luego, quiero saltarme hasta el año 2022, cuando se decretó el año de Flores Magón, y mi pregunta es, ¿cómo es que un jefe de Estado o un Congreso que se dedica a hacer leyes consagra, como el personaje del año, a Flores Magón, que era un anarquista que odiaba al Estado y odiaba las leyes? Bueno, son reflexiones que uno se tiene que hacer. Y la pregunta, repito, con la que yo quiero iniciar es, ¿por qué el año de Pancho Villa? ¿Por qué el 2023, el año de Pancho Villa? Sin lugar a dudas, si uno compara con otros personajes históricos, Juárez, Madero, el presidente López Obrador no había hecho muchas referencias a Pancho Villa en sus intervenciones públicas. Las hace mucho más, a menudo, a Francisco y Madero, que este año cumpliría, o este año cumple, 150 años de nacido. Nació en 1873. Entonces, ¿por qué no Madero? Y también me preguntaría, ¿por qué no el voto femenino? ¿Por qué no decretar que este es el año que se cumple 70 años del otorgamiento al voto femenino? Sin lugar a dudas, al presidente López Obrador tiene una visión de la historia épica, le gusta lo épico. Entonces, Pancho Villa, está muy bien, pero es un personaje polémico. No sé si sea un personaje idóneo para ser homenajeable por un presidente y por un congreso. Dejó muchas familias adoloridas. No basta ser popular para tener ese mérito. Por ejemplo, Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón no dejaron familias adoloridas. En el caso de Villa, bueno, ya se hizo público el decretar este año como el año de Pancho Villa, pues generó ciertas polémicas, ciertos reclamos, entre sobre todo movimientos femeninos. Ahora bien, López Obrador no solamente decretó el año de 2023 como el año de Villa, sino que lo definió como el revolucionario del pueblo. Y yo creo que es una definición muy atinada. Yo no sé qué opinas tú, Guadalupe, o qué opina Miguel Ángel, pero si uno compara a los otros liderazgos de la revolución, pensemos en 1910, 1911, obviamente no voy aquí a inmiscuir a Madero por obvia, pero si uno lo compara con Abraham González, Abraham González procede de una familia de la clase media alta de Chihuahua, había incluso estudiado en Estados Unidos, tenía varios negocios. Pascual Orozco, pues era algo que podemos definir como una clase media pueblerina, arriero de compañías mineras, bien pagado, en fin. Si brincamos a 1913 y 1914, los otros líderes revolucionarios, por ejemplo, Venustiano Carranza, pues era el gobernador de su estado con una larga trayectoria política durante el porfiriato y procedente de una familia que tenía propiedades agrarias allá en Coahuila. Álvaro Obregón lo mismo, tenía, bueno, la famosa Quinta Chilla, tenía sus propiedades, era un miembro de la clase media rural. Villa, sin lugar a dudas, es el revolucionario del pueblo, fue el que le dio el contenido popular al ejército constitucionalista. Los otros liderazgos, repito, eran de élite política coahuilense y de clase media rural sonorense. Villa, por diferentes razones, es el que le dio el contenido popular a esta revolución. No solamente eso, es el único rebelde típico. Si uno se compara a Villa con Álvaro Obregón o con Venustiano Carranza, va a encontrar que los dos, antes de la lucha constitucionalista, eran miembros del aparato político, uno gobernador y el otro presidente municipal de Guatabampo. Villa no, Villa sí es un auténtico rebelde, el típico, el prototipo del rebelde. Y claro, dentro de estos tres líderes norteños, las propuestas sociales más acabadas, más redondas, a lo mejor no proyectadas en un plan, pero sí llevadas a la práctica, a través sobre todo de los bienes incautados, fue el ejército villista. Ahora, yo quisiera, si hay tiempo, Ernesto, no sé si... Si hay tiempo, todavía. ¿Todavía dispongo de tiempo? Bueno, yo quisiera concentrarme en un asunto en particular, que es la invasión a Columbus de Pancho Villa, 9 de marzo de 16. Un hecho absolutamente importante, fundamental, no solamente en la historia de la Revolución Mexicana, en la futura biografía de Pancho Villa, sino en la historia mundial. Aunque pongan cara de dubitativa, una cara dubitativa, ese hecho que duró cerca de tres horas, 9 de marzo, de las 4 a las 7 de la mañana aproximadamente, definió el rumbo de la historia mundial. Hizo que Woodrow Wilson se religiera, permitió la participación de Woodrow Wilson, o dio lugar a la participación de Woodrow Wilson, en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo, con ello, dio lugar a que Estados Unidos rediseñara el mapa del mundo a partir de las negociaciones de Versalles. Ahora, ¿por qué atacó Villa Columbus? ¿Sí? Repito, un hecho fundamental. Bueno, no quiero entrar aquí en la descripción del hecho, más bien quisiera yo ver las causas y las secuelas. Entonces, causas, como me enseñó mi maestro Katz en Chicago, hay que revisar las causas locales, las causas regionales, las causas nacionales y las causas internacionales. Entre las causas locales, parece ser que Villa tenía especial interés en cobrársela a los hermanos Ravel, unos comerciantes, vendedores de armas, dueños de una ferretería en Columbus, que le habían entregado un armamento equivocado y que no le querían devolver. En términos nacionales, Villa acusaba a Carranza de haber llegado a un arreglo con Washington, con Woodrow Wilson, lo que habría dado lugar a su reconocimiento de facto como presidente de México. Y a nivel internacional, está siempre la posibilidad de que Alemania se viera beneficiada de un conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos. Segundo punto que debe quedar muy claro, no fue un exabrupto nacionalista de Pancho Villa, fue preparado por lo menos desde finales de 1915 y clarísimamente desde principios de 1916. De hecho, no debió haber sido sorpresivo el ataque a Columbus, ya en enero de ese mismo año, o sea, dos meses antes, habían sido los sucesos de Santisabel, la muerte de los trabajadores de la mina ahí en el ferrocarril de la estación Santisabel. días antes de la invasión se sabía, había perfectamente, se había identificado que Villa se encaminaba hacia la frontera. Algunos pensaron que iba a pasar al otro lado para amnistiarse. Inaceptable versión. No puede acercarse Villa a buscar una amnistía en la frontera norteamericana después de los hechos de Santisabel con 400 hombres y con 400 hombres armados, entre ellos Pablo López, que había sido el responsable directo de Santisabel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se ataca a Columbus? Bueno, ya están estas tres versiones, pero lo que quiero es llegar a la secuela, si me permiten, uno o dos minutos más. Sí, yo veo dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo popular y el nacionalismo gubernamental. En este caso, Pancho Villa representa el nacionalismo popular. Va y ataca a Columbus, aunque los hechos históricos en concretos nos hablan de que Villa perdió ahí 100 hombres y que muertos de norteamericanos, tanto soldados como vecinos, pues llegaron a ser 20. Rápidamente tuvo que retirarse de Columbus, pues fue prácticamente rechazado del pueblo. En fin, eso creo que es secundario. Lo que estaba yo diciendo, son dos tipos de nacionalismos, el nacionalismo gubernamental y el nacionalismo popular. Paradójicamente, Villa pasó a la historia. Uno de sus hechos más singulares, significativos, más recordados, es el ataque a Columbus. Y en cambio, Carranza, que se dedicó a arreglar el conflicto, a, digamos, evitar que la punitiva se convirtiera en una guerra binacional, su prestigio histórico no se compara con el de Pancho Villa. Y entonces, mi pregunta es hacia el presidente López Obrador. ¿Qué tipo de nacionalismo representa el que se haya decretado el año 23 como el año de Pancho Villa? Es un nacionalismo popular. El presidente López Obrador lo tiene, siempre lo ha manejado, pero también es jefe de Estado y tiene que abocarse a resolver los conflictos entre Estados Unidos. Conociendo al presidente, yo creo que está manejando ambos perfiles. Por un lado, un nacionalismo popular que lo tiene de verdad integrado a su personalidad y por otro lado, intentará resolver, nos ha dado pruebas de ello en los últimos días, la relación diplomática con Estados Unidos. De esto y de mucho más nos permite hablar Pancho Villa. Gracias. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias por tu intervención que pone en contexto el tema de este gran personaje que va precisamente desde, como lo dijiste tú, sus propuestas sociales hasta el ataque a Columbus, pasando por el Pancho Villa sentado en la silla presidencial, por cierto, también. Toca el turno ahora a la doctora Guadalupe Villa Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros, querida doctora. Es doctor en Historia de México por la UNAM. Actualmente es investigador y coordinador académico de la licenciatura en Historia en el Instituto Mora. Ha sido investigador en el Departamento de Estudios Contemporáneos del INAH, donde colaboró con la conformación del Archivo de Historia Oral, que guarda los testimonios de gente que participó en la lucha revolucionaria revolucionaria de 1910. Ha participado en la creación de diversos museos en la Ciudad de México y en estados del norte del país, entre los que destacan el histórico de la revolución en Chihuahua, el de Pancho Villa en Durango, el Museo Toma de Zacatecas en el estado del mismo nombre, y el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación alojado en la Cámara de Diputados. La doctora Villa cuenta con numerosas publicaciones sobre la historia del norte de México y la Revolución Mexicana. Y la doctora Villa también, además, si me permite decirlo, doctora, pues es nieta del general Villa, así que mucho tenemos que escuchar con atención a la doctora Villa, a la que le agradecemos su presencia este mediodía aquí. Le doy la palabra, doctora. Acá está. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. También agradezco a la Fundación Miguel Alemán, al periódico El Universal, perdón, la invitación para estar esta tarde aquí con ustedes. Pues ya me aguijoneaste un poco, Javier. A ver, dices tú que Zapata no dejó familias lastimadas, pues no, yo creo que en la guerra todos dejan familias lastimadas, porque la guerra avasalla todo, ¿no? Entonces, claro, habría que ver, es un poco, cuando pienso yo en la historiografía norteamericana, quizá Katz es uno de los, excepciones, pero que engloban todo, es decir, no, los hechos históricos no los, no los ven fragmentadamente, ¿no? sino que es algo, es una manera de analizar la historia desde otro punto de vista, donde yo digo, bueno, es cuando se habla, por ejemplo, de los, de los hacendados, ¿no? que eran muy malos y que trataban muy mal a los peones y las tiendas de raya, sí lo sabía de esa manera, pero había también unos muy paternalistas, había hacendados que eran verdaderamente, tenían una, una bonomía, entonces hay que ver como ejemplos individuales, pero en la guerra todos sufren, en la guerra sufren obviamente los combatientes, obviamente los que no están en la guerra, los civiles, porque por donde van pasando los ejércitos van dejando huellas terribles, ¿no? ¿Qué es los botines de guerra? ¿A dónde van? Pues hacia las familias más adineradas, ¿qué, cuáles son los otros venganzas, digamos, en la guerra, las violaciones a las mujeres, ¿no? Y claro, como Villa fue un hombre un tanto enamoradizo, pues entonces se le ha cargado esta historia de ser el violador, ¿no? También piensen un poco en un hombre joven, triunfador, atractivo, pues yo creo que no tenía ninguna necesidad de ser violador, pero bueno, esa es mi opinión. entonces creo que las familias lastimadas fueron muchas en la guerra. Bueno, luego el asunto de Columbus, entre todas las suposiciones de lo que sucedió en Columbus, yo me inclino mucho a pensar en que efectivamente era una venganza en contra de los hermanos Ravel. Villa tenía una serie de agentes en Estados Unidos para que le consiguieran armas y municiones. Cuando la división del norte entra en declive en 1915 y pierde las batallas del Bajío, él no tiene armas. Muchos de sus agentes, sabiendo que estaba ya a punto de la derrota, decidieron quedarse en Estados Unidos con el dinero que les había dado Villa y no mandar. Villa estaba deseando con mucha angustia que llegaran 700 700 millones, 700 mil cartuchos y armas para enfrentar a Álvaro Obregón que no llegaron. Y los que llegaron, llegaron algunos. Ahora que mencionaba el licenciado Ernesto que yo formé parte de un equipo que grabó a sobrevivientes de la Revolución, a villistas y a zapatistas, algunos de los hombres que habían participado decían es que disparábamos y yo creo que eran balas de madera porque no llegaban más allá. Ahora sabemos que lo que le llegó a Villa eran balas que servían para ejercicios militares en Estados Unidos. Efectivamente se los mandaron, pues los consiguieron muy baratos y pues eran balas que no iban a matar a nadie. Hay una carta de Emiliano Zapata donde le está pidiendo a Villa también con mucha urgencia que le mande armas. Además Zapata tenía la misión de evitar que le llegaran refuerzos a Obregón y bloquear algunas de las líneas ferroviarias y no lo hace. Entonces ¿qué es lo que está pasando? Le contesta a Villa y le dice me da una pena horrible pero no le puedo mandar armas. No me han llegado las mías y pienso ir y quitárselas al enemigo. Eso era muy de Villa ¿no? Me faltan armas pero ahorita se las quitamos al enemigo. En batallas o yendo a las cantinas a comprarles armas a los soldados que necesitaban dinero para emborracharse y entonces hay testimonios de eso ¿no? Vendían los soldados federales sus cartucheras completas. Pero bueno eso no servía para abastecer a todo un ejército ¿no? Servía momentáneamente quizá para alguna de las brigadas pero no le puede mandar a Zapata. Entonces tiene realmente mucha necesidad de estas armas y en 15 se siente seguramente Rabel hay algunos contratos sabemos con cuáles eran las empresas con las que Villa negociaba la compra de armamento y de cartuchos y bueno Rabel no había mandado nada. Ahora esta invasión a Columbus sí yo creo que no se la sacó de la manga así nada más mi general porque además él ya había mandado alguien previo al 9 de marzo a Columbus a uno de los de los heridos le encuentran un plano del pueblo bueno si ustedes van ahorita a Columbus si ahorita digo no no quiero ofender a nadie pero si es un pueblo que se recorre nada chiquitito ¿qué era? ¿qué era? en 1916 ¿no? eran unas cuantas cuadras unas casas de madera había un hotel bueno en Estados Unidos todo es de madera pero quiero decir de una sola planta este hay una una periodista a Slim Wilson que escribió un libro donde dice que Columbus era un pueblo polvoriento sin importancia donde el calor caía a plomo donde no había árboles donde que dieran una sombra ahí estaba alojado un regimiento de los Estados Unidos pequeño tampoco era tan importante entonces ¿qué pasó cuando Villa atacó Columbus? que lo convirtió en un pueblo turístico ¿no? entonces ahora todo todo en Columbus es Villa le dio a la gente de Columbus la oportunidad de captar divisas ¿no? porque no hay nada es el museo Pancho Villa el parque Pancho Villa hay un café Pancho Villa o sea todo y Columbus es Pancho Villa ahora una de las cuando cuando caen los hombres de Villa en el ataque a Columbus que si es una a ellos les va muy mal es una mortandad si caen como 100 7 7 7 individuos que los dejaron creyendo que estaban muertos pero en realidad estaban vivos los toman prisioneros los curan y luego los cuelgan ¿no? este respetaban mucho los derechos humanos en Estados Unidos y claro eso va a dar ocasión a que entre la expedición punitiva que era un absurdo también pensar en la expedición punitiva ¿no? una expedición para perseguir un solo hombre que se podía haber ido no sé es un ejemplo a Cuba a Centroamérica ¿no? que iba a hacer todo ese ejército atrás de Villa pero bueno todo eso se concentra en Chihuahua ahora en las a la gente que van capturando en el estado de Chihuahua que se van llevando Estados Unidos primero instalan una especie de corrales donde los van metiendo caen muchos villistas ¿cómo cayeron? bueno aparentemente gente de de un poblado de Namiquipa que además muchos de los villistas eran de de esa población de Namiquipa pues ya sin dinero sin las tierras agotadas el ganado agotado etcétera delatan a sus propios compañeros ¿no? porque el ejército estadounidense les paga en oro y entonces van diciendo dónde están los que están bueno hay muchos que están heridos entre ellos Pablo López Candelario Cervantes y los y los delatan cuando se los llevan a Estados Unidos a un grupo este bueno no muy grande pero pues importante cuando les abren el juicio que les va a costar bueno los condenan 80 años de cárcel hay una insistencia en preguntar si los alemanes le habían pagado a Villa para que entrara a Estados Unidos y pues los tuviera y obligara a los estadounidenses a entrar a México y los entretuvieran para que no ingresaran a la Primera Guerra Mundial ¿por qué hay esta obsesión con los con los alemanes? bueno yo encontré lo siguiente cuando Victoriano Huerta en 1914 sale del país ya es vencido se disuelve el ejército federal Victoriano Huerta se ve a Europa y va a radicar en España en Barcelona y ahí en Barcelona él iba también a un café a un café Colón igual que en la Ciudad de México y decía pero no es lo mismo aquí este café Colón me aburro mucho no tengo a mis amigos de aquí no me puedo ir a mi casa a jugar baraja con mis cuates este el mesero sabe que tomo coñac pero no no es lo mismo y hay espías de Carranza atrás de él viendo qué desea hacer qué va a hacer Huerta qué es lo que está planeando es increíble que no se hayan dado cuenta cuando llegaron los alemanes a visitar a Huerta ahí sí se les pasó porque efectivamente llegaron a ofrecerle a Huerta el apoyo económico para organizar la contrarrevolución en México y Huerta se deja seducir un poco pero luego de esta propuesta de los alemanes llega otro mensajero que es nada menos que Enrique Krill que había sido gobernador del estado de Chihuahua y había sido también embajador de México en Washington y ellos los Krill los Terrazas habían cooptado a Pascual Orozco y entonces le dicen bueno al principio habíamos pensado en que Pascual Orozco podía ser quien dirigiera la contrarrevolución pero no es una figura nacional tan importante como usted general Huerta entonces venimos a ofrecerle este dinero para la revolución y entonces Huerta pues acaba convencido de que efectivamente va a contar con el apoyo de los alemanes con el apoyo del dinero de los Terrazas y decide regresar a México entonces embarca llega a Nueva York obviamente los espías luego luego se dan cuenta que Huerta está en Nueva York y le dicen pues usted no puede salir de Nueva York ¿no? entonces Katz me parece es quien dice que le depositan ochocientos mil dólares como anticipo y y entonces se va se puede escabullir de Nueva York se va a a Chihuahua bueno no a Chihuahua al paso y ahí lo apresan ¿no? también apresan a Pascual Orozco pues más adelante asesinan a Orozco se escapa bueno lo dejan en libertad a Huerta y Huerta va a morir en 1916 pues ya estaba era un hombre muy enfermo y entonces no se logra esa contrarrevolución entonces pero justo porque es a él a quien se le ofrecen lo combinan con Villa gracias muchas gracias doctora por esta primera intervención igual que al igual que la intervención del doctor Javier García Diego nos permite ver la trascendencia poco explorada de estos sucesos la trascendencia incluso internacional en el contexto de la primera guerra mundial de estos de estos sucesos vamos a dar paso ahora a la intervención del maestro Miguel Ángel Berumen quien es director del centro de la fotografía fundación Gabriel Flores miembro del comité académico académico externo de la licenciatura de historia en el instituto Mora investigador y especializado en fotografía de la revolución mexicana y de la frontera norte de México se ha desempeñado profesionalmente en las áreas de investigación histórica gestión cultural y producción editorial y museográfica fue el autor del guión del museo de la revolución de la frontera realizado exprofeso por el gobierno de la república para celebrar el centenario de la revolución mexicana fue director del museo nacional de la revolución aquí en la ciudad de México dirigió el espacio cultural aquí estuvo zapata en cuernavaca recientemente se hizo acreedor por parte de Lina a un reconocimiento especial por sus invaluables aportaciones a la cultura e historia de ciudad Juárez actualmente prepara dos libros uno sobre Emiliano Zapata y otro sobre la invasión de Estados Unidos a Veracruz en 1914 mencionaba yo hace un momento su libro Pancho Villa la construcción del mito que es un libro atractivísimo y menciono también que es de manera reciente director del patronato del museo de la revolución en la frontera desde ciudad Juárez nos acompaña el maestro Berúmen a quien le agradecemos mucho su presencia estudia la palabra maestro buenas tardes muchas gracias por la invitación a la universidad y a la fundación Miguel Alemán y bueno pues para iniciar de manera inmediata por supuesto que los conceptos que vertió Javier García Diego en su participación y contestados de alguna manera por la doctora Guadalupe Villa pues a mí me resultan interesantes pero yo quisiera hacerlos a un lado por un momento para una segunda ronda para hacer mi propia propuesta sobre lo que me gustaría tratar sobre Villa y no engancharme en esos temas para mí lo más importante ahora es hablar porque es importante estudiar a Villa es importante estudiar a Villa porque es un sujeto de la historia yo he estado en algunas presentaciones de mi libro y el póster que tenemos atrás o el cartel que tenemos atrás donde yo estoy firmando libros y hay gente que literalmente le escupe al cartel le escupe a la figura de Villa porque como decía el doctor García Diego es un personaje muy polémico y entonces me dicen oye usted que es villista y que empiezan a maltratar le digo bueno pues es que yo no soy villista yo soy historiador o sea yo puedo hacer mis historias sobre Hitler sobre cualquier cosa me explico si tuviera las facultades se nos ha interrumpido congelado el internet bueno la tecnología no tiene palabra de honor vamos a ver si regresa un poco si regresa bueno mientras regresa el maestro que se desconectó hablaba con buen humor de que él no es villista el historiador ya está de regreso aquí ya estás ya te escuchamos ahora sí gracias para mí es muy importante dejar claro eso porque esto de uno a sus personajes claro hay muchas razones cada historiador tiene sus razones puede ser desde el punto de vista de lo lógico porque realmente es admirador absoluto de ese personaje y concluiría esta pequeña parte con una anécdota en la presentación de un autor en la serie del libro de Zócalo en la cual yo no estaba invitado sino fui a escucharle el coordinador de la Palminación de Taibur me subieron a la mesa a la puerta prácticamente entonces pues yo iba a escuchar a una persona que admiro por sus libros y bueno pues estaba ahí en la mesa total que cuando se acabó esa reunión uno de los que estaba en la comida que era David Huerta el poeta me dijo oye pues que interesante porque en esa mesa había dos villistas y un historiador ah sí ¿quién era el historiador? me dice pues tú entonces bueno con eso lo que quiero decir es que por supuesto que me interesa Villa por muchas razones pero principalmente porque es sujeto a la historia ahorita el doctor Garcediego sin inclinarse demasiado a Carranza aunque sabemos que lo ha estudiado muy bien a mí me parece que Carranza igual que Obregón son sujetos de la historia porque cambiaron la historia en este país para bien o para mal el país que tenemos lo hicieron ellos entonces por ejemplo cuando alguien me dice pero no me lo puedes explicar en cinco minutos le digo te lo puedo explicar en uno le digo Villa dirigió las batallas de la división del norte durante la revolución constitucionalista y derrotó a la élite del ejército federal esa élite que derrotó la derrotó inicialmente en Torreón el tampero de las colonias y después en Zacatecas y aquí hay un hecho muy significativo cuando Estados Unidos está contemplando no ha reconocido el gobierno de Huerta en ese momento está en una política de observación y espera entonces tiene que negociar con Huerta o tiene que negociar con Carranza y los dos le dan una respuesta nacionalista hay muchas cartas en esa correspondencia es admirable la posición de Carranza e incluso la de Huerta con respecto a las exigentes del gobierno de Estados Unidos para reconocerlo y hasta ese momento hasta antes de la batalla de Torreón pues Villa no es considerado como un tercer elemento para la negociación de Estados Unidos pero una vez que toma Torreón pero sobre todo cuando toma San Pedro de las colonias donde derrota a la élite del ejército federal es muy significativo que del puerto de Virginia Zarpe la flota del Atlántico a Veracruz eso está documentado estamos periódicos esa es una muestra de que Estados Unidos ya tiene un tercer hombre para apostar en el conflicto en México y con quien negociar y se hace presente en México George Caroters que va a ser un consul especial que va a estar negociando con Villa ese tercer hombre en las negociaciones con México y no solo eso sino que el embargo de armas que estaba impuesto por Estados Unidos a México desde marzo de 1912 es liberado en marzo de 1913 para favorecer a cualquiera de los grupos pero ya en agosto prohíbe expresamente venderle armas al gobierno de Huerta y por supuesto que esa liberación del embargo de armas favorece a la revolución constitucionalista principalmente entonces hay varios ejemplos internos y externos como decir la doctora Guadalupe Villa que uno tiene que poner en consideración y estos son algunos indicadores externos entonces a mí por eso me interesa estudiar a Villa porque es un sujeto de la historia número uno y número dos ya que Villa es un sujeto de la historia me interesa mucho como este personaje tarda tanto tiempo en transformar su poder militar en poder político porque es un hombre que logra digo dependiendo de la fuente pero logra juntar un ejército popular de cerca de 18 mil hombres por lo menos él lo dice en algunas declaraciones de los periódicos y hay otras fuentes que pueden decir algo parecido hay unos que dicen menos y otros que más nunca tanto como los que mencionan Tener Zapata pero digamos es bastante grande nunca pero Villa se tarda se tarda tres años en transformar su poder militar en poder político algo muy extraño entonces eso habla también de digamos de de este personaje básico en el sentido amplio de la palabra no es un personaje desarrollado políticamente es un personaje tal vez aquí si me pegaría lo que diría el doctor Gaciediegos es el el personaje pues si el revolucionario como más característico ¿no? pero bueno si lo comparamos por ejemplo con Zapata Zapata logra transformar su poder militar en tres meses es decir toma Cuautla ocupa Cuernavaca con cuatro mil hombres tres mil de ellos con cabaleadura y eso es transformar el poder militar en poder político y a partir de entonces Zapata tiene un poder político que todavía no tiene siquiera Villa Villa aquí es importante mencionar para mí tres etapas de la vida de Villa ¿no? por ejemplo en la revolución maderista pues Villa es lo voy a decir como si estuviera en una clase de primaria Villa es un soldadito del ejército de Madero un soldadito que no se compara con Orozco digamos el general en jefe del ejército maderista es Pascual Orozco y uno de los hombres importantes y quien confía mucho en Madero es Villa tan es así que la vigilancia y el orden del campamento maderista en las afueras de Ciudad Juárez que cuenta con cerca de dos mil quinientos hombres se lo encarga nada menos que a Francisco Villa que para entonces es uno de los tres hombres que tiene grado este otorgado por el propio Madero el grado de coronel nombra tres coroneles y un solo general brigadier que se lo otorga Pascual Orozco entonces bueno esto lo digo entre comillas porque el único uno de los tres coroneles es Villa después en la revolución en la rebelión orozquista contra Madero pues Abraham González y Madero le piden a Villa que defienda la causa legal de la revolución que es el maderismo y entonces Villa otra vez incorpora las armas pero aquí el hombre grande es por vos y otra vez Villa es un soldadito junto a Huerta que está que está dirigiendo la distribución del norte federal en Chihuahua y en otros estados norteños apoyando a Huerta para derrotar a Orozco cosa que logran y en ese inter bueno a Villa lo meten a la cara pero Villa sigue siendo otra vez un personaje un militar pequeño comparado primero con Orozco y otra vez en esta rebelión con Orozco tercera cuando está ya la revolución constitucionalista para derrocar a Huerta ahí los papeles invierten muy rápido porque Villa se convierte en el hombre que hay que derrotar es el hombre militar al que hay que derrotar es decir Villa sumado con Carranza que es el el líder digamos político a través del plan de Guadalupe va a ser el hombre militar a vencer y curiosamente a uno de los que mandan a combatir a Villa es a Pascual Orozco entonces Orozco ahora está como un soldadito junto con los federales tratando de derrocar a la edición del norte que ya es muy poderosa que se funda en septiembre de 1913 y que va en Francisco Villa entonces digamos aquí vamos viendo como en un periodo corto pero no tan corto como el de Zapata Villa va a ir ascendiendo con un poder militar muy grande pero todavía no lo puede transformar en cuerpo político y un punto final ahí me gustaría hablar sobre sobre cómo este personaje histórico también tiene una carrera paralela con un personaje mítico y ahí me gustaría hablar mucho sobre el poder de los medios ahora se habla de la posverdad y lo vemos en el Twitter sobre todo pero no la posverdad en realidad salvo que no se haya escrito en los en los diccionarios de Oxford de la Real Academia Española pues había algo similar es decir se transmitía noticias que pelaban a a los perjuicios a las preferencias y ese era el papel de los periódicos por eso los historiadores cuando estudiamos un periódico lo primero que vemos es quién era el dueño quién eran los editorialistas y y esto nos ayuda mucho en la relación que tienen los personajes con los medios de comunicación y que es un problema aquí está aquí está nada menos que alguien muy importante en el universal y y bueno pues usted me dirá ¿verdad? si si este estamos o lo podemos discutir cuando dice no, fíjate que los periódicos son imparciales no, yo creo que no son imparciales y tienen derecho a no serlo este y bueno creo que eso es algo muy importante la guerra mediática que va este afrontar Villa y que no se va a entretener tanto curiosamente como lo hace Zapata Zapata si despliega un frente especial para defenderse de la guerra mediática que se que se vierte contra él entonces Villa simplemente va a dejar que los medios lleguen a él porque lo consideran un general invencible victorioso y por supuesto una compañía de cine de Nueva York con mucho precisión en ese momento le ofrece un contrato en exclusiva Villa dice claro ¿por qué no? si me van a firmar haciendo lo que hago todos los días ¿por qué no voy a recibir 20 mil dólares de anticipo? y voy a tener la mitad de regalías y en este en este contrato ya se empieza a ver una habilidad digamos de Villa con respecto a la utilidad que le pueden brindar los medios y lo va a representar un abogado paseño de nombre Walter Lessing que con el tiempo se va a convertir en el abogado de Walt Disney entonces eso es muy importante Villa tiene tiene muy claro que aunque él no se va a dedicar a atender a los medios para eso lo van a representar su abogado paseño y Eugenio Virra de la Vides un hombre muy cercano a ese ejército se van a dedicar a ser su representante digamos ante la compañía de cine y ¿qué va a hacer Villa? pues dejarse filmar mientras hace lo que hace todos los días la compañía va a empezar a filmar su su defensa y su toma de filaga después van a hacer un segundo contrato para la toma de Torreón y la toma de Zacatecas por el tiempo que entiendo que me dieron yo hasta ahí lo dejaría pero podemos ahorita abundar perfecto pues muchas gracias maestro interesantísimo también tu intervención ya hasta apareció Disney aquí metido déjenme déjenme decir que como representante de un medio como es el Universal también quisiera comentar el Universal tuvo su papel en ese momento publicando la entrevista por entregas de Regino Hernández Yergo en 1922 que se llamó una semana con Francisco Villa en Canutillo que publicó hace algunos años el Universal en coedición con el Fondo de Cultura Económica y que próximamente será reeditado en alianza con el gobierno del estado de Chihuahua y con el la introducción del maestro Ignacio Solares con un estudio de la doctora Villa pero que la relevancia que tiene ya lo comentarán si hay si hay tiempo me encantará preguntarle a nuestros panelistas que piensan de esta entrevista que algunos historiadores como Jean Mejier han considerado la sentencia de muerte del general Villa dice en tanto que lo que declara en esta célebre entrevista algunos sostienen que propició su asesinato un año después en fin espero que haya tiempo para poder escuchar sus comentarios pero entramos en una segunda ronda para comentar lo que se ha dicho en la primera empezando con el doctor Javier García Diego hasta por cinco minutos gracias gracias bueno pues como decía al inicio que bueno que es una mesa redonda porque Villa el personaje más poliédrico de la revolución mexicana decía Miguel Ángel Berumen que todos eran personajes históricos si ciertamente pero ninguno tan poliédrico tan complejo como como Francisco Villa entonces yo quisiera referirme a dos o tres cuestiones dichas por Guadalupe y por Miguel Ángel la primera ciertamente Zapata también lastimó familias coincido la guerra es la guerra pero no con la misma magnitud que Villa aunque hay que señalar que Villa también tuvo etapas no es lo mismo el Villa de 1916 a 20 que el Villa de los primeros años pero la relación la dependencia del ejército zapatista respecto a sus comunidades respecto a los pueblos a diferencia del ejército villista que era un ejército más profesional nos explica esa esa diferente conducta y el argumento para mi central Guadalupe es que en Zapata en Morelos no hubo el el grado de defensa sociales que hubo en Chihuahua para repeler al periodo guerrillero digamos del villismo y también otro punto que mencionó Guadalupe que Columbus era un pueblito si ciertamente era un pueblito repito la ocupación o el ataque de Villa duró unas horas de la madrugada en términos reales no podría ser considerado un gran acontecimiento dentro de la revolución mexicana o dentro de las relaciones México Estados Unidos pero incluso en esos hechos históricos hay diferentes trascendencias el problema es que ese año en noviembre de ese año iba a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos y entonces Woodrow Wilson tuvo que mostrar una cara firme ante la revolución mexicana ya lo había hecho meses atrás y por eso es que ese pequeño hecho se convirtió en un target en un objetivo de Woodrow Wilson porque de no haber lanzado a la punitiva no hubiera podido ser reelecto la opinión pública norteamericana no le hubiera perdonado esa cobardía o esa dejadez frente al ataque de Pancho Villa y respecto a Alemania si el problema es que ese tipo de relaciones de espías y demás no dejan muchos testimonios pero lo que si sabemos es que Alemania estaba muy interesada en generar un conflicto entre México y Estados Unidos para que los soldados norteamericanos no atravesaran el Atlántico y fueran a la primera guerra mundial y lo intentó primero con Huerta lo explicó muy bien Guadalupe luego suponemos que hubo algunos acercamientos con Villa en 16 y bueno finalmente con Carranza en 1917 el telegrama Zimmerman ese si no deja duda al respecto entonces que quiero decir con todo esto pues lo que ya habíamos dicho al inicio Villa es un personaje fascinante complejísimo y bueno espero que el presidente López Obrador ya que lo decretó el año de Villa tome en consideración que una cosa es el nacionalismo popular y otra es el nacionalismo gubernamental ahora respecto a lo que señaló Miguel Ángel bueno yo lo que diría así primero que todo tiene razón cuando señala que no nos vayamos con la finta de Columbus y también lo señaló muy bien Guadalupe las relaciones Villa y Estados Unidos fueron especialmente buenas hasta yo diría mil novecientos quince después de la derrota del ejército de la convención Estados Unidos reconoce al gobierno octubre de quince reconoce al gobierno de Carranza como gobierno de facto y en ese momento se vio obligado a tratar a Villa como un rebelde entonces hasta ese momento efectivamente Villa tenía buenas relaciones con Estados Unidos al grado de que le conocemos muchas incautaciones de ganado otros productos algodón que se yo de hacendados mexicanos pero no solía incautar bienes de empresarios norteamericanos un segundo punto que mencionó Miguel Ángel y me veo obligado a comentarlo porque hace intervenir a otro personaje que tiene todas las simpatías del presidente López Obrador que es Felipe Ángeles cuando Pancho Villa es llamado por el presidente Madero y por Abraham González para que colabore con el ejército federal en la lucha contra el horosquismo ahí Pancho Villa tuvo un curso de aprendizaje intensivo de lo que es la táctica y la estrategia militar al estar colaborando con los militares federales en la lucha contra el horosquismo entonces cuando finalmente se le presenta Felipe Ángeles a Pancho Villa cuando se integra a la división del norte que es más o menos marzo de 14 no puedo equivocar por semanas pero iba más o menos por ahí ya Villa tenía un conocimiento de las tácticas y de las estrategias militares que rebasaban su condición de guerrillero entonces hay que señalar eso y bueno concluyo con dos cosas Villa es uno de los muchos personajes o de los varios personajes de la revolución mexicana ciertamente pero yo creo que es el único que tiene este carácter mítico de Madero de Carranza más o menos conocemos lo que conocemos de ellos a partir de testimonios históricos de fuentes documentales de Zapata prácticamente lo mismo pero Villa sí es un personaje que fue durante muchos años reconstruido históricamente a partir de mitos razones la falta de testimonios históricos la falta de un archivo la falta de una correspondencia como la tienen los otros personajes pero me parece que sí es el único al que se le puede llamar además de personaje real de la historia un personaje un personaje mítico por cierto los únicos dos icónicos de la revolución mexicana son Villa y Zapata no nos confundamos en Europa en Sudamérica si uno se pone una camiseta con la imagen de Carranza o de Madero nadie lo va a reconocer los personajes icónicos de la revolución mexicana son Zapata y Villa y concluyo lo de la entrevista de Canutillo es extraordinario documento nos presenta al Villa ya después de la revolución cómo es que maneja la hacienda de Canutillo y lo que sí se dijo en esa entrevista es que bueno Villa simpatizaba con de la huerta y a lo mejor para evitar que de la huerta tuviera un jefe militar como Villa antes de que estallara la rebelión de la huertista porque la inteligencia político-militar de Obregón y de Calles era bastante buena pues decidieron decidieron eliminarlo hay también otra posibilidad aunque de esto obviamente no hay documentos primero que todo en el asesinato de Villa participan muchos elementos o sea está alguien de la familia Herrera con quien tenía bueno pues unos odios ancestrales está este diputado por Durango que tenía muchas ambiciones Salas Barraza que tenía miedo de que Villa pudiera convertirse en gobernador de Durango porque esto es en Durango no es en Chihuahua también hay quien dice que para poder negociar los inminentes tratados de Bucarelli pues entregar la cabeza de Villa como entregar la cabeza del Bautista hubiera sido una buena fue una buena arma de negociación repito como en todos los casos hay asuntos personales asuntos nacionales asuntos locales asuntos internacionales eso es lo bonito y lo fascinante de la historia muchas gracias gracias querido doctor toca el turno a la doctora Guadalupe Villa doctor hasta por cinco minutos si gracias bueno efectivamente Villa es un personaje distinto al de Emiliano Zapata a mi me parece siempre que en las no obstante que ambos hayan sido ejercitos revolucionarios pero yo creo que siempre las comparaciones no son buenas primero porque las necesidades de locales regionales son distintas ¿no? o sea pensemos en un Chihuahua pues uno de los estados más grandes de la república donde hay poca gente bueno había en la época de la revolución poca gente demasiada tierra que no era del todo productiva por eso es un estado ganadero lo mismo que pasa con Durango y en cambio si pensamos en Morelos bueno pues es un estado pequeñito donde hay más población que tierra pero aquí lo interesante es cuando uno hace el balance entre cuál era la ideología por ejemplo que se proponía en Obregón que se proponía Zapata que se proponía Villa tienen muchas coincidencias es increíble pero tienen muchas coincidencias quizá la diferencia o las divergencias son en la forma de cómo había que actuar ¿no? lo que le pasa un poco a Madero él estaba de acuerdo en darle solución al problema agrario pero haciendo estudios y resolviendo el problema pues legalmente jurídicamente siguiendo los pasos legales que había que seguir ¿no? decía que no por corregir algunas injusticias se iban a cometer otras entonces creo que es lo mismo que pasa claro Villa es un hombre de armas y por supuesto que cuando está en la división del norte federal bajo el mando de de Huerta que además es quien le confiere el grado de general terminan muy mal ¿no? este Huerta intenta fusilarlo y luego lo manda a la prisión a la Ciudad de México pero no solamente aprende de táctica y de estrategia o sea Villa era un hombre bastante despierto pero además aprende algo que era fundamental en la revolución ¿no? organizar brigadas sanitarias cómo cuidar a los enfermos cómo conseguir medicamentos cómo establecer esos puntos estratégicos en los que sacaban a los primeros heridos había un tren había un tren que se ocupaba de los de las enfermeras de los médicos había un vagón con agua porque el agua siempre era el problema donde decía que era para las para que los médicos se pudieran lavar las manos algunos las estrellas decían de primera magnitud de la división del norte se pudieran dar un baño de esponja y bueno yo platicaba con unos con mis alumnos a los que les doy clase de revolución que tenían que pensar en que por ejemplo en la revolución mexicana conocemos muchas imágenes preciosistas ¿no? este de la de la mujer que va bajando del ferrocarril que es una soldadera o sea imágenes que no muestran la crudeza de lo que fue la guerra este en México ¿dónde las encontramos? seguramente hubo había como se dice una limitación ¿no? para eso había una prohibición porque había un vagón también donde estaban los periodistas los fotógrafos para cineastas cada uno de los jefes revolucionarios tenían sus propios fotógrafos y sus propios periodistas y a veces hacían inclusive servicio de espionaje ¿no? decía Miguel Ángel bueno tienen los periódicos este no tienen por qué ser decía él no tienen por qué ser parcial ser parcial o sea tienen esa oportunidad ¿no? o sea pueden ser parciales o imparciales como quieran pero siempre todos todos desarrollan empatías ¿no? o entonces algunos servían incluso de espías para para comunicarles a los otros ejércitos entonces Villa va aprendiendo ahí es cierto y por eso en 1914 ya su ejército es un ejército muy importante en la segunda toma de Torreón y luego en Zacatecas ¿no? y en Zacatecas es muy importante porque digo es muy interesante ver que la batalla que también es dura un día prácticamente no hay imágenes de estos revolucionarios victoriosos o sea yo recuerdo ya me dirá Miguel Ángel si estoy equivocada o no una fotografía donde Felipe Ángeles está con su estado mayor en el cerro de la Bufa quiero pensar que era ahí pero Villa se regresa casi inmediatamente a Torreón ¿no? entonces a Villa siempre digamos en ese momento si está muy cercano a los periodistas después no a partir de que deja las armas y se encuentra en Tlahualilo y dice que no quiere volver a saber nada de los periodistas porque lo han tratado muy mal entonces para ir a Canutillo después ya que está Villa en Canutillo la gente no puede llegar así directamente a mi general pues aquí buenas tardes vengo a entrevistarlo no incluso decían es peligroso tienen que buscar la manera cartas de recomendación ir con el jefe militar de la guarnición etcétera entrar en contacto con el secretario de Villa que era Miguel Trillo y entonces sí hacer una ver si los quiere recibir o no Villa siempre lamentó y esa es una de las cosas que yo creo que a la gente le falta ver las nuevas investigaciones porque las cartas dicen mucho de un hombre esa entrevista es interesante porque pasaron siete días los enviados del Universal en Canutillo pero un año antes había ido también una periodista norteamericana Sofía Tradewell que estuvo dos días en Canutillo y hace una entrevista preciosa que dice mucho de Villa y de la vida cotidiana entonces yo creo que Villa siempre sintió se sintió muy dolido por los epítetos de violador de bandido bandolero de enemigo de los Estados Unidos y él decía incluso en sus memorias dice yo quiero que la gente sepa todo lo que fui para que se me aprecie como soy ¿sí? quiero que sepan realmente lo que hice y por qué lo hice y también que sepan la muchísima sangre que me vi obligado a derramar pero que también sepan por qué ¿sí? él mismo lo dice en las entrevistas soy un soldado estaba en una guerra y obviamente que él reconoce que hubo muchos actos reprobables y se arrepiente incluso hay cartas donde él pide perdón a algunas de las personas a las que lastimó pero dice es que ustedes dicen que fui yo también hubo un montón de bandas que andaban sueltas que yo no podía controlar muchas cosas se me atribuyeron a mí sin que yo las hubiera hecho lo que hice lo reconozco lo que no pues no entonces no sé muchas muchas gracias doctora Villa maestro Berumen toca tu turno muchas gracias bueno pues por lo que vea esto daría como para un buen rato más pero me gustaría aprovechar el final de lo que dijo la doctora Villa a propósito de que en efecto si lo entrevistaron de la Universal en Canutillo y que yo creo que Villa le faltó algo de olfato político para saber qué cosas decir y qué no porque todo cuenta en las entrevistas y más en una época tan avanzada como era rebasar el año 1920 entonces incluso pensaban que él se podía levantar y cambiar el pero sí me llama la atención que Guadalupe menciona la entrevista que hace antes yo voy a citar aquí rápidamente cómo concluye la entrevista de esta periodista que trabajaba para el New York era esta ley fue en 1921 es decir un año antes dice los ojos de Villa son realmente excepcionales tienen toda la intensidad de los profundos ojos negros pero son ligeramente sobresalientes cafés y pequeños prominentes y ardientes dan la impresión de un mente poder concentrado punto de estallar hasta ahí pues es una observación sobre su sus características físicas pero termina yo en lo personal no conozco otro hombre cuya integridad para proteger y cuyo poder para defender confiar a tanto mi vida o mi dinero viva Villa y esto es en el 21 cuando la fama de Villa a partir de la invasión de Columbus es negra completamente negra entonces la pero antes de esto en 1914 también hay otra periodista que corre el riesgo de cruzar hacia Juárez porque la han advertido es la señora Miller que ella trabajaba para una famosa una de las revistas con mayor circulación en Estados Unidos Leslie que era una revista semanal ella ella lo entrevista en febrero de 1914 en su casa de Sebastián y le dan una cobertura de cuatro páginas en esta revista y también resalta mucho claro las habilidades militares de Villa en la toma de Ojinaga pero también a raíz de esta toma la expulsión de 5 mil mexicanos cerca de 5 mil mexicanos un dato que da la Cruz Roja Estadounidense y que son transportados finalmente primero a pie hacia Marfa y después se entrena hacia Pastos donde se establecen campamentos de concentración digo de refugiados y donde Estados Unidos irónicamente los va a mantener les va a dar comida les va a dar casa les va a dar salud servicio sanitario digamos y casi al mismo tiempo va a estar invadiendo de la Cruz pero digamos todas estas estas virtudes que la señora Miles descubre en Villa en 1914 hablan sobre la preocupación de Villa de las mujeres que están mandalud de los hombres que están enfermos y manda ayuda económica a todas esas personas entonces eso lo dice la señora en su en su entrevista que se publicó el 26 de febrero de 1914 en Lennis entonces bueno esta historia negra que se genera a partir de digamos muy fuerte a partir de la invasión de Columbus y con razón por los periódicos estadounidenses que el rompimiento como decía el doctor García Diego con esta simpatía y este coqueteo el que no usa esa palabra con Estados Unidos que se rompe con la invasión de Columbus no es gratuito que la primera película estadounidense en el póster diga el único hombre que han venido a Estados Unidos una película que se está en el 1923 entonces yo creo que estas estas imágenes de la de la leyenda negra de Villa deben ser contrapuestas contra estas entrevistas y hay bastante material estos son algunos ejemplos esta de 1914 pero se habla del 21 y y curiosamente cuando Villa invade Columbus aparte de los temas que ya han explorado y tocado tanto Javier como Guadalupe hay algo muy importante los mexicanos en Estados Unidos se sienten orgullosísimos de Villa y por los días donde se invade Columbus hace acaba de pasar unos días que habían quemado vivos a no me acuerdo ahora si fue una docena de mexicanos en el paso rociados con gasolina encendidos y quemados vivos ¿no? entonces había un sentimiento norteamericano anti estadounidense muy fuerte más allá de las previsiones políticas de Villa sus intereses personales en la invasión había un ambiente que le favorecía ¿no? y por supuesto el nombre de Villa en Estados Unidos de los mexicanos fue fue lo máximo entonces bueno quisiera también a propósito de los comentarios que han hecho por supuesto que Felipe Ángeles fue un tutor un maestro y alguien que dirigió las batallas decisivas de la división del norte pero siempre con el respeto que le tenía Villa le tenía mucho respeto y en eso coincido con Guadalupe realmente las habilidades militares de Villa que estaban sumadas o sus habilidades estratégicas que tenía antes de revolucionario como bandolero y el conocimiento del terreno que es muy importante en cualquier guerra el conocimiento de la geografía a veces son claves para las victorias que eso le dio por ejemplo en Morelos mucha vida a los zapatistas el conocimiento del terreno entonces yo si estoy de acuerdo que en 1912 cuando Villa es llamado a defender el gobierno legítimo de Madera y lucha contra Orozco pues por supuesto que tiene de maestro a todo el ejército federal en la división del norte federal que dirige Victoriano Huerta aprende el manejo de la artillería que va a ser algo que ya no va a dejar Villa nunca se da cuenta del valor de las tres armas y así va a enfrentar al ejército siempre con las tres armas cosa que no van a hacer en el sur por diferentes razones entonces me parece que si el entrenamiento decisivo militar y las habilidades van a empezar en el 12 y se van a eso le va a permitir entender a un hombre como Felipe Ángel qué otra cosa de lo que de lo que decían bueno y también pienso que que en efecto como dice Guadalupe Villa demuestra su afectividad organizativa desde 1900 desde 1900 bueno desde que forma la división del norte que es a finales del 13 y no se diga cuando inician las campañas en 1914 su capacidad organizativa sobre todo por ejemplo para cómo manejar cada uno de los grupos militares y también cómo manejar a los heridos por ejemplo había una unidad de autos que transportaban a los heridos que no podían ser atendidos en el campo de batalla a las ciudades más cercanas para que hubieran atendidos en hospitales entonces eso habla súper bien de Villa de su conciencia sobre sus hombres y bueno no es casual tampoco que el primero el jefe del fuerte Fort Bliss Hugh Scott lo consideren un hombre con características militares excepcionales al grado de comparar la toma de San Juárez de noviembre de 1913 con la toma de Troya porque Villa entra junto con su gente en un ferrocarril que nadie se espera y cuando entrevistan al general Scott que es el jefe del fuerte militar en el paso esa es la respuesta de Scott entonces hay otras hay otras declaraciones de militares estadounidenses sobre las habilidades de Villa por ejemplo cuando se estrena la primera parte de la película de Villa la primera parte digo es antes de la película que se firma la cual depende del contrato de febrero del 12 sino que es la anterior que es decir toma en cuenta la batalla de Okinaga se presenta un avance en Estados Unidos y están personal del ejército estadounidense y no se diga cuando se presenta en la batalla de Torrión los oficiales del ejército estadounidense dicen pues nosotros pensábamos que invadir México sería como un día de campo y ya vimos que no entonces y si a eso lo vamos también que durante la invasión de Estados Unidos a Veracruz el grueso de la prensa y el grueso de las miradas están en Veracruz hay un hombre por lo menos muy importante que se llama John Reed que él decide no irse a Veracruz porque sabe que la revolución no está en Veracruz la revolución está en el centro del país y él acompaña a Villa en Torrión y hasta San Pedro de las Colones y y él este y él dice lo voy a citar aquí rápidamente espero que sí rápidamente bueno no lo tengo aquí a la mano pero John Reed dice quien ha visto con sus propios ojos la batalla de Torrión y San Pedro de las Colones no le queda la menor duda de que Villa es la revolución así publicó y así firmó John Reed entonces me parece que este tipo de documentos de gente que y bueno John Reed era un socialista entonces es muy importante estar contraponiendo los documentos poniéndolos a prueba los documentos a favor y encontrar un personaje que ese es el papel de nosotros los historiadores poner a prueba los documentos gracias perdón disculpa no no al contrario muchas gracias maestro gracias espléndidos las participaciones de los tres tenemos el tiempo siempre como enemigo todo ya apretado hay varias preguntas que nos han hecho a través de las redes nuestros nuestra audiencia interesante que terminara con esta referencia de John Reed por cierto el único norteamericano enterrado en la plaza roja para que vale mucho la pena mencionar hay una pregunta que se hizo en un principio muy general que ya contestó el doctor García Diego me parece era que que opinaban sobre que se haya decretado el dos mil veintitrés como el año de vida Villa creo que ya ha sido respondida hay otra pregunta que se relaciona mucho precisamente con lo que comentaron tanto la doctora Villa como el maestro Berumen hablando de ese año mil novecientos doce como un año esencial en la vida de Villa el contacto con el ejército federal el aprendizaje también con un personaje culto como Felipe Ángeles pero hay también por otro lado la idea y esto es lo que plantean en la pregunta que no sé si alguien quiere contestar si el contacto que tiene la cárcel en México con Gildardo Magaña el intelectual influyente del movimiento suriano hace que se cambie el discurso de Francisco Villa y que empieza a tener un sentido muy claro de la posibilidad de la revolución como un espacio o como un movimiento que puede provocar una redención social porque después de ese año encontramos a un Villa que para el 22 cuando da la entrevista a la Universal es un Villa con un sentido profundo de la responsabilidad social del papel de la educación del trabajo a favor de la gente ¿qué piensan ustedes? ¿hay alguien que quiera responder a esa pregunta específica? Gracias Gracias Bueno lo que se ha dicho del encuentro de Villa con Gildardo Magaña es que Gildardo Magaña lo enseñó a escribir pero yo creo que no no Villa sabía escribir muy rudimentariamente incluso digo para el poco tiempo que estuvo en la cárcel este bueno hubiera sido una genialidad que no nada más aprendió a leer y escribir sino escribir a máquina porque él se pone a escribir a máquina y escribe como una hoja de servicios de todo lo que ha hasta ese momento vivido como militar entonces posiblemente Gildardo Gildardo sí debió de haber platicado sobre toda la ideología y todo lo que significaba el movimiento de Zapata porque después van a van a mantener una correspondencia importante Villa y Zapata se van a conocer en la Ciudad de México pero yo creo que todo eso que apriete seguramente del zapatismo pues es lo que hace que Villa también quizá se ponga a reflexionar sobre el significado de lo que va a ser la revolución ahora no olvidemos que cuando está en la prisión él sabe del complote en contra de Madero porque lo invitan a participar él escribe a Madero todo el tiempo y Madero ya no le contesta eso es una interrogante que tenemos ahorita los historiadores porque Madero nunca le contestó cuando le contesta la única carta que le contesta es a través de su secretario cuando Villa le pide que lo cambie de prisión y lo cambian a la prisión de Santiago Tlatelolco a la prisión militar donde conoce a Bernardo Reyes y obviamente Bernardo Reyes también pues lo pone al tanto del complot que se está haciendo porque Villa le dice a su esposa ve y dile a la señora Madero o a Madero y no le hacen caso a Villa no le responden las memorias que deja Luz Corral dice que comían cuando iba Luz Corral a visitar a Villa a la prisión comían con Bernardo Reyes entonces ahí es donde aprende muchas cosas con Gildardo Magaña y además cómo se está desarrollando el complot en contra de Madero esa es una escena extraordinaria que había que recrear en una buena obra de teatro de una comida entre Bernardo Reyes y el general Villa doctor bueno yo totalmente de acuerdo con Guadalupe yo agregaría que dos cosas el presidente Madero a nadie le creía y a nadie le creyó sobre la preparación del complot o sea se lo dijeron desde diferentes fuentes y la verdad no no preparó él estaba muy confiado en que ya había vencido cuatro movimientos rebeldes al movimiento de Reyes a finales de once al movimiento de Orozco a principios de doce marzo abril al movimiento de Félix Díaz en Veracruz octubre de doce entonces no atendió el presidente Madero las advertencias de que se estaba fraguando un nuevo movimiento entre Félix Díaz y Bernardo Reyes ahora respeto a Gildardo Magaña hay que efectivamente Gildardo Magaña fue un enlace entre Villa y Zapata y un enlace entre Zapata y otros generales norteños no nada más no exclusivamente Villa trató de acercarlo con otros generales que tuvieran una digamos simpatía por el tema por el tema de la tierra pero Gildardo Magaña todavía no era un hombre influyente en los campamentos zapatistas lo sería posteriormente Gildardo Magaña es un asimilado al zapatismo él era zamorano él era michoacano de hecho pues parece ser que hubiera podido ser un sucesor de Lázaro Cárdenas aunque murió en 1940 entonces yo no exageraría el papel de Gildardo Magaña en 1912 el verdadero intelectual zapatista para 1912 a mi modo de ver era todavía Otilio Montaño los intelectuales digamos urbanos que se incorporan al movimiento zapatista lo harán a partir de 13 más bien 14 y los más importantes serían sí Gildardo Magaña y Antonio Díaz Otoigama sobre todo no sé si el doctor Alejandro Carrillo tenga alguna pregunta que quiera hacer algún comentario sí maestro Berúm sí sobre ese tema yo también creo que se ha sobredimensionado la influencia de Magaña en Villa o sea Magaña en Villa no nada más conoció Magaña en la cárcel la experiencia está en la cárcel y convivir todos los días con gente diferente a uno por supuesto que implica una experiencia muy fuerte sobre todo porque había muchos presos políticos uno de ellos era Magaña y bueno haciendo una precisión con lo que decía Javier sí ciertamente Magaña todavía no era el zapatista que iba a ser después pero no hay que perder de vista que Magaña está en la cárcel porque sorprendió en México justamente haciendo una comisión de Zapata entonces sí no era el intelectual más importante pero sí es encarcelado por una comisión que Zapata le encarga en la Ciudad de México y hay muchos intelectuales del zapatismo que no es el tema en ese momento pero me parece que aparte de que Madero efectivamente no cree que va a suceder lo del golpe de Estado que está como este libro de García Márquez crónica de una muerte anunciada él no le crea a nadie sin embargo en el último momento deja escapar a Villa para mí no tengo la menor duda que la excavatoria de Villa de la cárcel es porque Madero lo permite entonces es un resquicio en la desconfianza que todavía cabe en el cerebro de Madero para que haya alguien como Villa en quien confiaba y a quien sentía que también no había ayudado lo suficiente para que quiera a mí y Huerta una de las cosas que hace las primeras cosas que hace cuando toma el poder es buscar la orden de extradición de Villa es una cosa que parece que le obsesiona eso es un principio del mundo entonces y está en los documentos entonces yo creo que Villa tanto para Madero como para Huerta saben el valor que tiene en una en una guerra de un tipo muchas gracias estamos ya en el cierre no sé si quieres aprovechar Miguel Ángel un comentario final 30 segunditos creo que no me escucho ¿verdad? Miguel Ángel perdón es que si no te preocupes en el cierre aprovechando que estás haciendo uso de la palabra no sé si quieres dar un remate final un comentario final en 30 segundos si esto es posible el día es la revolución como idea no miren en realidad yo insistiría sobre eso para la gente que nos escucha los historiadores nos apasionamos por los sujetos de la historia y hay personajes que los encabezan y en la medida que estos personajes son sujetos de la historia a mí me interesa estudiarlos y ese es el caso de Villa y agregaría como ha insistido Javier un personaje controvertido por supuesto con mayor razón hay que estudiarlos con detenimiento y no no hay que decir soy villista soy historiador y tengo la obligación de poner los documentos a prueba que vienen en su contra vienen a su todo muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel doctora Villa gracias bueno agradecer una vez más ya que estamos aquí en el cierre a la fundación Miguel Alemán y a todos los internautas que nos que nos acompañan y bueno decir que digamos una cruzada en mi vida siempre me preguntan que si yo estudié historia por ser nieta de villa yo les digo que no en realidad yo quise ser egiptóloga pero nadie me dijo que en la UNAM no se estudiaba Egipto más que como materia y que me debería de haber ido pues a Europa a estudiar o a Egipto entonces pues ya que entré a la universidad y comencé a estudiar historia cuando llegó el momento de hacer la tesis pues no sabía yo sobre qué la iba a hacer y me dijeron que hiciera un análisis historiográfico en torno a la figura de villa y realmente ahí fue donde conocí al personaje y donde me enganché en el personaje o sea yo como dice Miguel Ángel pues soy historiadora puedo digamos el tema que me importa es revolución pero bueno fines del siglo XIX primera mitad del siglo XX pero lo que me ha parecido importante y a eso he dedicado ahora mi trabajo aunque muchas veces me dicen que soy monotemática es justamente mostrar todo lo bueno que hizo Villa porque hizo muchas cosas buenas entonces tratar de borrar si no es posible por lo menos suavizar esa leyenda negra que lo ha cubierto y mostrar todo lo bueno que ese hombre pudo con lo que pudo contribuir sobre todo a la educación y al interés por cuidar a los niños gracias muchas gracias doctor doctor García Diego bueno pues concluyo un poco siguiendo lo que acaba de decir Guadalupe yo creo que lo que debemos reconocer de Villa es que parcialmente tiene elementos de leyenda negra y tiene elementos de otro tipo de leyendas es un personaje muy complejo que obviamente tiene aspectos positivos y aspectos negativos pero insisto para cerrar en un aspecto positivo si uno compara los tres contingentes principales del ejército constitucionalista que es el momento más radical de la lucha contra el antiguo régimen Villa representa los sectores populares ni Carranza ni Obregón y un segundo papel histórico de Villa uno puede también ser muy influyente y decisivo en ausencia Villa no estuvo en el Congreso constituyente pero su labor como el elemento militar y además el convocador de la Convención de Aguascalientes hizo que la Revolución Mexicana se comprometiera con principios programáticos de reforma agraria de reforma laboral de derechos de los trabajadores así que gracias a Villa tenemos esta revolución por un lado encabezada por las élites burguesas del norte de México y por otro lado con grandes compromisos populares muchísimas gracias querido doctor pues como vieron ustedes es un personaje como dijo el doctor García Diego fascinante y complejísimo del que hay mucho que investigar mucho que decir todavía más allá de los discursos oficiales es un personaje fantástico así que agradecemos este esta mesa de lujo en la que hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor Javier García Diego muchas gracias doctor a la doctora Guadalupe Villa muchas gracias por su participación y al maestro Miguel Ángel Berumen desde allá desde Chihuahua muchas gracias por haber estado enlazado con nosotros gracias a la fundación Miguel Alemán por ser anfitrión de esta mesa que ha sido realizada con el universal gracias a por la por su presencia don Daniel Alemán cuya presencia es el símbolo de la importancia que la familia alemán sigue dándole a la reflexión histórica y a este trabajo cultural y que mejor que hacerlo en esta biblioteca mexicana de la fundación Miguel Alemán y muchas gracias a los periódicos que han estado además del universal enlazados esta sesión al debate de Sinaloa al siglo de Torreón al informador de Guadalajara al imparcial de Hermosillo a frontera de Baja California crónica de perdón frontera de Tijuana crónica de Baja California pulso de San Luis Potosí y a nuestros amigos del diario de Yucatán a todos los presentes en esta biblioteca mexicana y a quienes nos están viendo muchas gracias por por su presencia por su asistencia y nos vemos en la siguiente muy buenas tardes aplausos ¿se salió bien? muy muy bien muy muy bien muchas gracias que interesante un personaje un personaje es que se puede seguir escribiendo bueno si pero muchos elementos nuevos a mi siempre me aterra que cuando caen ya en el discurso adiós Miguel Ángel muchas gracias adiós mucho gusto en saludarlos pronto nos veré por allá un abrazo fuerte un abrazo grande la referencia oficial siempre cae en las recordings todos los Gracias. 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 Gracias.